Recuerdo lo orgullosos que se sentían mis padres cuando me gradué, era yo el primer profesionista de la familia, aunque las cosas no fueron fáciles al principio, como casi todo médico primerizo tuve que dar mi servicio en una de las zonas más recónditas y apartadas, fui enviado a un pueblo en el centro del país, del solo me dijeron que era un pueblecillo muy pequeño allá muy metido en la sierra, viajé desde mi ciudad hasta la capital del estado, ahí pregunté por el lugar, el cual se suponía estaba a unas dos horas de donde yo me encontraba, estando en la central camionera hablé con uno de los choferes, ¿Rosario? ¿No mucha gente va para allá? ¿Está seguro que vas a ese lugar? Si señor, soy médico, me han asignado ese lugar para dar mi servicio, bueno, los camiones no llegan hasta ese lugar, puedes tomar aquel camión azul de la esquina, te acercará, más o menos a una hora de camino, verás un letrero con el nombre del rancho al lado izquierdo de la carretera, dile al chofer que te baje ahí, toma el camino de terracería y síguelo sin desviarte, caminarás una hora y media más o menos si vas a buen paso, luego empezarás a ver las casas, muchas gracias, le dije a aquel hombre mientras me alejaba, hey muchacho, ¿llevas algo con que defenderte? Le digo porque ese lugar es famoso por los linchamientos, me dijo aquel hombre con una sonrisa que me hacía dudar si bromeaba o iba en serio, lo miré extrañado por esa pregunta y solo asentí con la cabeza, en efecto después de poco más de una hora de camino miré el nombre de la comunidad, y le dije al chofer que me dejara en ese lugar, el hombre me miró por el retrovisor como extrañado, de hecho no solo él, toda la gente del autobús me miraban de forma extraña, como si fuera una novedad que alguien se bajara en aquel lugar, no mucha gente baja por aquí joven, ¿para dónde va? Voy a Rosario, el chofer solo asintió con la cabeza mientras me miraba con un aire de desconfianza, luego bajé del autobús y comencé a caminar, era verano, hacía mucho calor y había un ensordecedor sonido de cigarras en todo el camino, el calor era muy húmedo y no tarde en empapar mi ropa de sudor, debido a mi falta de condición física no pude mantener un buen paso y al poco tiempo me senté a descansar, no mucho después miré aproximarse detrás de mí a un viejo con una carreta, era uno de esos hombres terrasgos indígenas ya muy anciano y con la piel reseca por el tremendo sol de aquel lugar, buenas tardes amigo, le molestaría llevarme, llevo buen tiempo caminando y no he traído nada de beber, voy a Rosario, el hombre detuvo a la mula y se quedó parado frente a mi sin decir nada, así que solo me subí con todo y mi maleta a aquella vieja carreta de madera, y me senté de espaldas al viejo mirando hacia atrás, hacia, el, camino, que íbamos dejando, anduvimos por aproximadamente, otros 45 minutos en los que debes, en cuando le preguntaba alguna cosa al viejo, pero este solamente movía la cabeza con un seco si o un no, al final del camino el viejo fue el que me preguntó, y a que va al pueblo muchacho, si no es indiscreción, por aquí no viene gente muy seguido, soy el nuevo doctor, el viejo me volteó a mirar extrañado, doctor, no hemos pedido ningún doctor, la clínica lleva años sola, el último doctor que hubo debió haberse ido hace unos 10 años quizá, estuvo muy raro aquello, un día nada más ya no apareció, como si la tierra se lo hubiese tragado, aunque he de decirle que por aquí la gente no se enferma muy a menudo, y ya tiene donde quedarse, no, creerá que apenas en eso estaba pensando, lo cierto es que no conozco a nadie de por aquí, aunque no me molestará pero no estar en la clínica si no hay otro lugar, no se preocupe, hoy comerá y dormirá en mi casa, mañana lo presentaré con los hoguera y usted les dirá a que ha venido, los hoguera, disculpe pero quienes son ellos, el viejo detuvo la carreta como si se sorprendiera de lo que yo había dicho, luego volteó a mirarme con una mirada un tanto molesta, bueno joven, para no hacerla tan larga, toda la tierra que hemos recorrido es de su propiedad, todos en el pueblo somos sus peones, les cultivamos la tierra, cuidamos el ganado, y pues ya sabe, todas esas cosas que requiere una hacienda, son tan ricos que hasta los petates en donde dormimos les pertenecen, me quedé un momento mirando a aquel viejo algo confundido por lo que decía, ya que para un citadino como yo el que aún existieran formas de vida como esa a estas alturas me parecía algo extraño, pero no piense mal joven, los hoguera son muy buenas personas, el pueblo se ha levantado gracias a ellos y a su dinero, viera usted lo miserable que eran estas tierras antes de que aparecieran, eso si, ellos son muy celosos sobre quien entra y quien sale de este lugar, por lo que mejor será que mañana se presente y los conozca mejor, ya usted les hablará de sus labores, yo soy Fidel por cierto, mucho gusto don Fidel, sabe es la primera vez que vengo por estos lugares, pero siento como si ya los hubiera recorrido muchas otras veces, poco después llegamos al pueblo, el lugar parecía detenido en el tiempo, un pueblecillo pintoresco perdido en aquellos cerros, las calles eran empedradas y las casas, muy humildes y todavía de barro, piedra y adobe, eso si, estaban todas muy bien conservadas, se podía oler el aroma de las tortillas, recién hechas en el fogón en algunas de ellas, andar por primera vez en aquel lugar era como volver a los tiempos de la colonia, aunque no vi muchas personas mientras pasábamos por ahí, toda la gente parecía cerrar las ventanas, cuando se daban cuenta de mi presencia, era cierto que al parecer por ahí no estaban muy acostumbrados a los extraños, por fin llegamos a la casa de Fidel, el paso primero y luego me indicó que entrara yo, dentro de la casa estaba su esposa, a quien Fidel le dijo algo al oído, la mujer se dirigió a la cocina y poco después nos llevó de comer, frijoles, carne de cerdo, tortillas y salsa de molcajete, la mujer era una muy buena cocinera, he de decir, pero no, dejaba de mirarme con un aire de desconfianza total, y no me dirigió la palabra en toda la comida, luego de eso me fui a descansar, Fidel le dijo a su mujer que me llevara a mi habitación, cuando estuve ahí le agradecí a la mujer por la comida, pero esta solo se limitó a mirarme fríamente y luego se fue sin decir nada, a la mañana siguiente muy temprano, cuando me preparaba para iniciar mis labores en la clínica, Fidel me dijo que iríamos a ver al patrón como él lo llamaba, nos dirigimos caminando hasta una hacienda ubicada al lado del templo del pueblo, tocamos en una gran puerta de metal enmarcada por unas gruesas paredes de piedra, un par de hombres ya ancianos abrieron la puerta dejando pasar a Fidel, yo entré siguiéndolo pero sentí en el pecho el brazo de uno de aquellos viejos que me detuvo, tú quien eres, aquí no puede entrar cualquiera, déjalo pasar, es el nuevo médico, le respondió Fidel, nada más viene a presentarse con los patrones, el viejo procedió a revisarme sin dejar de mirarme con una mirada severa y luego procedieron a dejarme entrar, cruzamos un gran patio muy bien cuidado y con un sabino muy grande en el centro y varios autos muy lujosos, y motocicletas estacionados a un lado, llegamos hasta el comedor donde nos encontramos con la familia hoguera, el primero en levantarse fue el señor don Rogelio, un hombre alto y fornido, con un bigote bien, cuidado y un rostro que me recordaba al de los actores de la edad de oro del cine, pasen señores, así que ya tenemos nuevo médico en el pueblo, me alegra que nos hayan mandado uno, pero leete decir joven que por aquí la gente no se enferma muy seguido, me alegra que ya sepa a lo que he venido y que mi visita no se preste a confusiones señor, pero, recién apenas llegué, como supo quien soy, jajajajaja, muchacho usted sabe que en estos pueblos la gente se entera de todo, ya medio pueblo sabe quien es usted y de donde vino, pero aún así le agradezco que viniera a presentarse conmigo, como usted dice para evitar malentendidos, y no se preocupe aquí nosotros nos encargaremos de que no le falte nada, siquiera le puedo mandar preparar aquí mismo un cuarto en la hacienda, volteé a mirar a don Fidel quien la verdad en lo particular se había portado bastante amable conmigo y le dije que si no era molestia para nadie, preferiría quedarme en casa de don Fidel, ya que en lo personal nunca me había sentido muy a gusto entre tanta opulencia, don Rogelio acepto y Fidel también, esa mañana desayunamos con la familia y termine de conocer al resto de los integrantes, doña Inés la esposa de don Rogelio era una mujer que parecía de otra época, con ropas lujosas pero antiguas, los hijos Leonel y Samuel unos muchachos de unos 18 años que solo se la pasaron atendiendo el celular durante la comida, según don Rogelio estaba a punto de mandarlos a la capital para que iniciaran sus estudios universitarios, el padre de don Rogelio quien era un señor ya muy mayor sentado en un sillón de cuero, y de quien no supe el nombre ya que don Rogelio solo se refería a él como el viejo, a él unas mujeres tenían que ayudarle a alimentarse, y por último estaba Sofía, una muchacha de más o menos mi edad, toda la familia tenía unos rasgos mediterráneos muy marcados, que contrastaban con el fenotipo nativo del resto del pueblo, Sofía era una mujer bastante hermosa, he de decir, por momentos me resultaba difícil quitarle la mirada, aunque ella claramente no estaba interesada en mi, ella simplemente jugueteaba con la comida pero no probó ni un bocado, ella venía de recién terminar su carrera en derecho en una universidad muy cara del norte del país y estaba tomándose un tiempo libre en la hacienda antes de comenzar a ejercer, cuando terminamos hable un rato con don Rogelio, perdón que le pregunte esto señor pero ustedes no parecen de por aquí o me equivoco, no joven, mi padre llegó de Europa a este pueblo huyendo de la guerra, se trajo todas sus inversiones a este pueblo y poco a poco lo hemos sacado adelante desde entonces, todo lo que usted ve es gracias a nosotros, si nosotros levantamos este pueblo de la nada, hubiera visto usted la miseria en la que vivía esta gente, todo lo que tienen nos lo deben a nosotros, pues si, he de admitir que este es un pueblo bastante bonito y pintoresco, pero desde que llegue he notado lo aislado que se encuentra, porque no hay camiones que lleguen a este lugar, o turistas, bueno, la verdad es que nos gusta reservar el encanto de nuestro pueblo para nosotros mismos, pero ya irá usted entendiendo mejor nuestras costumbres, poco a poco me fui acostumbrando a la vida en aquel lugar, la vida era bastante tranquila a decir verdad, el trabajo era muy poco, tal y como don Rogelio lo había dicho, por ahí la gente no se enfermaba muy seguido, las visitas más que nada eran para tratar alguna lesión menor producto del trabajo en el campo, los primeros días en aquel pueblo, me dejé llevar por ese encanto que tienen los pueblitos perdidos, lo cierto es que el lugar si era bastante hermoso, podías pasarte horas recorriendo aquellas callecitas empedradas, mientras sentías que andabas en otra época, me pasaba las tardes en una banca de la plaza, a la sombra de los árboles mirando a los niños jugar y correr, cosa que ya no era muy común en las ciudades, ponía algo de música en mi viejo celular, y cerraba los ojos mientras me acariciaba un viento cálido, pero esto duró poco mientras el verano se alejaba y, daba paso al otoño y todo comenzaba a tenirse de ese tono amarillento, reseco y frío que caracteriza a esa estación, me di cuenta de que aquel pueblo no era tan amable y pacifico como me había empezado a parecer, la primera cosa extraña eran las mujeres, durante el tiempo que estuve ahí no atendía a una sola, los hombres parecían ser muy celosos de estas, e incluso cuando alguna iba a dar a luz, preferían llevarla con alguna matrona para que se aliviará por alguno de los métodos tradicionales, los pocos niños que había no iban a la escuela ya que los habitantes, decían que recibían educación de la esposa e hija del hacendado, ya que nadie en el pueblo estaba de acuerdo con que alguien viniera a enseñarles cosas del mundo exterior, otra cosa muy extraña era su iglesia, el sacerdote, llegaba los fines de semana en una camioneta cerrada muy grande con los vidrios totalmente polarizados, yo nada más lo alcanzaba a mirar de lejos ya que no se me permitía acercarme a sus misas, don Fidel decía que por ahí la gente era muy estricta con la religión, y me tendría que ganar la confianza del pueblo y de los hacendados si es que quería participar, otra cosa extraña eran los vehículos, solo los hacendados los poseían en el pueblo, el resto de la población andaba en carreta, en caballos o a pie, los dos hijos menores de don Rogelio de Vez, en cuando pasaban a toda velocidad en sus autos, rompiendo con la quietud de aquel pueblo con mujeres, que seguramente traían de otros lados, eran jóvenes bastante bulliciosos, ahí vienen ya otra vez Samuelito y Leonel, que andarán haciendo ahora esos muchachos, decía alguna mujer en la plaza, cuando rugían los motores de aquellos escandalosos autos, a la gente lejos de molestarle la actitud de los muchachos, parecían extrañamente sentirse orgullosos y felices de que aquellos chicos se la pasaran entre alcohol, y demás sustancias en sus vehículos, a pesar de que según esto ya habían ocasionado más de un accidente, cierto día mientras estaba en la clínica llegó don Rogelio en un viejo automóvil Jeep, me dijo que me subiera que daríamos una vuelta para conocer mejor la sierra, ya que no tenía de otra accedí, durante el viaje bebimos algunas cervezas, a decir verdad, don Rogelio era un tipo bastante amigable, recorrimos las extensas plantaciones de aquel lugar, maíz, trigo, cebada, había cultivos de todo tipo, también pasamos por los corrales, los cuales rebosaban de ganado, todo el mundo saludaba al hacendado mientras conducía su auto por el lugar, por alguna razón creo que le había empezado a caer bien, sabes muchacho hoy daré una fiesta en la hacienda, ojalá puedas venir, algo sencillo solo para convivir con los amigos, la fiesta que don Rogelio definía como sencilla incluía a un cantante bastante famoso en todo el país, ya no recuerdo el nombre, solo recuerdo que se miraban muy bien en aquel fino traje de charro y parecía conocer muy bien a don Rogelio, ya que ambos bebían de la misma botella ya cuando todos estaban muy entrados en copas, después de, eso fue común que don Rogelio me invitara a las fiestas que seguido hacía en aquella hacienda, siempre había buena comida, vino, uno que otro cantante famoso, y bueno también una que otra persona famosa por actividades ilícitas, a algunos los reconocía de inmediato porque sus rostros no paraban de salir en noticieros, don Rogelio me decía que no me preocupara, que esas reuniones eran negocios nada más, algo para no enemistarse con la gente poderosa del lugar, así que al final no le di mucha importancia, así pasaron los días hasta que ya el invierno estaba llegando, los días comenzaron a tornarse extraños entonces, el pueblo se veía reseco y triste y comenzó a haber un extraño sentimiento de desconfianza en el lugar, las fiestas se terminaron y don Rogelio parecía haberse recluido en la hacienda, un día estando en la plaza del pueblo, me puse a hablar con un hombre el cual estaba constantemente ebrio, paseándose y pidiendo monedas ya que el resto de la gente parecía haberse recluido en sus casas, que estará pasando, el pueblo se ha quedado solo, no pasa nada joven, es don Rogelio que otra vez salió mal en los negocios, la gente está asustada porque cuando estas cosas suceden, a veces las personas del pueblo desaparecen, eso lo hacen los del cartel para darle una lección a don Rogelio, yo lo mire algo confundido por lo que me estaba diciendo, pero no se apure joven, es normal que eso pase en lugares como este, ya pronto seguro que don Rogelio hace las paces otra vez con esas gentes, y todo vuelve a la normalidad, esa noche me la pasé bebiendo cerveza con aquel hombre, que había resultado mucho más elocuente de lo que hubiera esperado, aunque de vez en cuando decía cosas sin sentido, como si ya no tuviera una idea clara del tiempo que transcurría, también me contó otras cosas de ese pueblo, como que muchas de las mujeres, tenían hijos de don Rogelio a cada rato ya que el tipo era un mujeriego, pero lo que más me intrigó fue lo que dijo sobre las misas, según él estas se hacían a puerta cerrada porque a quien le rezaban eran a dioses, que la familia de don Rogelio había traído del otro lado del mar, dioses extraños a los que solo se veneraban ese lugar, una tarde ya cuando iba a cerrar la clínica, llegó Sofía la hija mayor de don Rogelio, esta vez se presentó muy amable conmigo, y hasta se quitó esos lentes negros que siempre traía, me dijo que quería que le hiciera una revisión ya que llevaba días sintiéndose mal, yo accedí y mientras la consultaba la chica empezó a mirarme de manera provocativa, cuando acabe le dije que no había nada extraño y que en lo que a mi concernía estaba bastante bien de salud, ella no dijo nada y solo se puso a jugar con las cosas que tenía en el consultorio, poco a poco se me fue acercando hasta que comenzó a besarme, en un principio me asuste porque algo como eso jamás me había pasado, además se me vinieron pensamientos sobre lo que me haría su padre, quizá hasta haría que el pueblo me linchara, trate de alejarla pero era inútil, no podemos hacer esto, tu padre literalmente va a matarme, lo siento Sofía, él no tiene por qué enterarse y no le importa tampoco lo que yo haga, al final, no pude aguantarme y paso lo que tenía que pasar en aquella clínica, nos quedamos tirados en un catre que había por si tenía que pasar ahí la noche, y me quedé dormido con la muchacha al lado mío, ya en la madruga, estando yo boca abajo sentí como ella se subía encima mío, me abrazaba y comenzaba a besarme el cuello, al principio solo fueron besos, pero luego las cosas comenzaron a ponerse extrañas, sentí como si lo que tuviera encima no fuera una persona, sino más bien un insecto o algo así, pero muy grande y con muchas patas todas tocándome a la vez, sentí un horror y una repugnancia horrible, de pronto sentí mordidas en el cuerpo, y me levante de golpe arrojando lo que fuera que tuviese encima, para mi sorpresa era ya de mañana y estaba totalmente solo en aquel lugar, al día siguiente de aquello, tenía que ir a la capital a enviar mi reporte y comprar algunas cosas, llevaba ya casi 4 meses sin salir de aquel lugar, cuando menos pensé el tiempo se había pasado, me había acostumbrado tanto a la vida dentro de aquel lugar, que casi me había olvidado del mundo exterior, aquella mañana solo tomé mi mochila, y me puse a recorrer aquel camino que iba a dar al pueblo, esta vez no me costó tanto trabajo como la última vez, pero en todo el camino sentí como si alguien o varios me vigilaran en todas partes, cuando llegué hasta la carretera le hice la parada a varios camiones pero nadie me levantó, todos pasaban de largo hasta que una vieja camioneta se detuvo, el chofer se bajó a orinar y no me dijo nada, cuando le dije que si me llevaba hasta el pueblo así que tomé eso como un sí, me subí y logré llegar hasta la capital, después de haber hecho mis teberres tomé un autobús, pero esta vez no se detuvo en la parada de Rosario porque le dije que lo hiciera, fue a detenerse hasta el siguiente rancho por lo que esta vez tuve que caminar una media hora extra, aquella noche no pude dormir, por alguna razón me sentía extraño, tenía pesadillas sobre la otra noche en la clínica con la hija de Don Rogelio, sentía que de vuelta era de noche y yo estaba en aquella cama, sentía como si algo o alguien levantara mi cuerpo sin fuerza y me llevara muy lejos a la sierra, dejándome en el olvido en algún arroyo, seguí tratando de dormirme pero no podía, salí a caminar a la calle dirigiéndome hacia el centro del pueblo, me senté ahí en una silla, mirando a las estrellas, al poco rato se acercó a mi un pequeño hombre el cual cuando lo tuve cerca me di cuenta que era el ebrio, pero esta vez estaba mucho más viejo, demacrado, flaco, que hace aquí muchacho, ya es de madrugada, si, no se que me pasa, no puedo dormir, y a usted que le ha pasado, parece que la resaca le ha afectado demasiado, si bueno, creo que quedarme yo solo en este lugar no me ha sentado muy bien, y usted joven, porque sigue aquí vagando, no lo sé, no puedo dormir, siento una necesidad extraña, como si solo quisiera estar caminando y caminando, jajajaja, muchacho, si supiera lo que es realmente este pueblo, usted jamás debió haber venido en primer lugar, levante la cara hacia él al escuchar lo que decía, y que es exactamente esto, porque todo el mundo trata este lugar con tanto misterio, aquel hombrecillo dibujó una leve sonrisa, ellos siempre vigilan sabe, pero en las noches están más inactivos, no pueden evitarlo, por eso en la noche es cuando más me gusta vagar en este limbo, vigilar, quienes, las cosas que están en el templo, aquello a quien don Rogelio y el pueblo le rezaba, ellos se siguen alimentando de la energía de este lugar, de todo lo que aquí quedó encerrado, aunque ya haya puros muertos, no hice mucho caso de las palabras que el hombre decía, ya que lo consideraba los desvaríos de un loco, y sin pensarlo mucho solo me puse a caminar, el lugar era muy diferente esa noche, se veía extraño, como descuidado, comencé a notar agujeros en las casas, puertas ruidas y caídas, que paso por aquí, no recuerdo que las cosas estuvieran tan deterioradas, si, fue esa noche joven, la noche que vinieron a atacar al pueblo, masacraron el lugar entero, pero ahora que recuerdo, eso fue después de que usted, bueno, ya no lo recuerda, dígame valió la pena estar con la muchacha, si, no estuvo mal, le respondí al hombre creyendo que lo que me decía era un producto de su locura, el baile, creo que eso fue la mejor parte, al patrón siempre le ha gustado traer artistas famosos, baile, si, esa noche había un gran baile en la casa del patrón, las camionetas llegaron de noche y mataron todo lo que encontraron, mujeres, hombres, niños, casi acaban con el pueblo y los que sobrevivieron se fueron yendo poco a poco, dicen que al primero que mataron fue a don fidel que venía en su carreta entrando al pueblo, pero que paso, hace unos días todos hablaban del progreso que los hoguera habían traído al pueblo y ahora todo parece tan desolado, como si hubiesen pasado 100 años de abandono, progreso, no, el padre de don Rogelio llegó a estas tierras en los 40 según decía mi abuelo, se fue haciendo de las tierras estafando a los dueños anteriores, se metió en la política y se fue haciendo de amigos poderosos, su hijo don Rogelio continuó con lo mismo, poco a poco fueron despojando a la gente de todo, y deshaciéndose de los que no los acataban, hasta que todas las tierras acabaron perteneciéndoles, pero no puedes ganar siempre, la familia de don Rogelio aunque no murió en la masacre se fue yendo poco a poco, sus hijos Samuel y Leonel perecieron en aquel automóvil que siempre estaban corriendo, quedaron estampados en esa barda que dejamos atrás hace un rato, por eso tiene un agujero, la niña Sofía jajajaja, no creerá lo que le pasó a la niña Sofía, ella se fue poco antes de la masacre, su padre la mató a ella y al último médico que hubo en este pueblo hará ya unos 10 años, resulta que don Rogelio los encontró en la cama que había en clínica, el hombre no soportó la rabia de ver a su hija, quien ya estaba comprometida con un empresario muy rico en manos de un médico de pueblo, los llenó de plomo ahí mismo a ambos, doña Inés se volvió loca después de eso y no volvió a salir de la casa, murió ahí por negarse ella misma a comer, al final solo quedaron en esa casa don Rogelio y el viejo que acabaron muriendo a manos de un grupo de ladrones, el pueblo se fue vaciando después de eso, aquí solo han ido quedando ánimas, se quedan como ecos que se repiten y se repiten una y otra vez sin descanso, se niegan a darse cuenta que este lugar murió hace mucho, y usted joven a que dijo que había venido a este lugar, por favor, se han perdido mungkin. Y se han perdido. Sincón tensión. Gracias por ver el video.